bienvenidas a esta presentación hoy vamos a ver qué significa cuando un hombre te busque con la mirada hola chicas bienvenidas una vez más a su humilde canal su servidor progress frank muy atento como siempre las preguntas que me están haciendo bueno yo estoy extrayendo para desde este canal las preguntas que me son más relevantes y compartirlas con todas ustedes si las respuestas hace unos días me llegó una chica perica un poco ansiosa porque le ayuda a resolver la siguiente anécdota que está viviendo con un chico la pregunta es si es lo que me escribió ya oye te cuento que me presentaron un chico que es un amigo de mi amigo y desde ese día siento que me busca la mirada cosa que yo muy poco hago porque en un principio no le daba importancia pero ahora es como si los dos nos buscamos con la mirada y a veces es algo bochornoso porque no quiero parecer que lo acoso y muchas veces lo evito pero él sigue en ese plan que puede ser creo que le gustó jaja bien si casi vamos a ver qué es lo que pasa cuando un hombre te busca con la mirada ok chiquita prepárate porque hoy vas a sonreír todo el día con esta noticia que te voy a dar la única verdad es que cuando un hombre te está buscando con la mirada así me tú has notado que lo hace frecuentemente o es perseverante en esta acción es porque le gustas no lo dudes le gustan tus pompas o le gustan tus chichis le gustas toda tu así es es que cuando un hombre te busca con la mirada es es sí es porque no puede evitar dejar de verte está ansioso por estar cerca de ti le encantas tu carita tu sonrisa tal vez tu cabello algo bueno has de tener es decir te le haces muy atractiva además te confieso que ese chico ya ya se anda haciendo ilusiones contigo eres su crush su amor imposible con la que sueña de noche y de día él te quiere caer con todo el peso de la ley pero es que no se atreve porque se nerviosea o es que tú lo intimidas y estoy seguro de que de que si ese muchacho tuviera más iniciativa y fuera un poco más aventado es que ya estarían haciendo camada la reproducción tú sabes bueno ya no te voy a emocionar más con estos datos es más que suficiente y sin más nos vemos en el próximo capítulo